A ver, ¿y ya se cansaron? ¡Pues vamos a ir! ¿Se las puede? ¿Por qué mi gente no querida? ¿Por qué mi gente no querida? ¿Por qué mi gente no querida? Llegamos a la vista, no hay nada más. Debe empezar. Con Ángel. ¡Sí! Todo lo quiero. Por qué no lo quiero. ¡No me olvidar! ¡Cuál es! De si me has quedé querida. Tengo de la paz y un poco de propiedad. Desafíntate el trato. ¡Se acabó! ¡¿Eso?! Ahora quiero verlos a todos. Pero a todos. ¡Suegatá! Suégetá, suégetá. Suégeta, suégeta. Suégeta, suégeta. Suégeta, 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 suégeta. Suégeta, suégeta. ¡ Es el coro, ¿cómo suena? Lo siento, esta de pobre desde el final Regresa, me he prendado, se ha casado Te veo a la vista, te veo a la sala Yo no lo tengo, hoy te tengo que olvidar Decías que vivas, que no era fácil poder olvidar Regresa, me he prendado, se acabó Es el final de nuestro amor Y ahora si ya se cansaron, mis líderes os permiten sorrir Y se vuelven de esto Soy un chico de la calle La vino a la ciudad, con mi guitarra, sin buenas tardes Voy, 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 voy con cadenas Estoy creciendo por una miseria de una que otra pena ¿Cómo dicen? Pero pierdo el control ¡Dos puntos! Quiero que se discute sus ojos Y cierre la vista Canción Cábado ¡Dos puntos! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos! ¿Qué van a hacer? ¡Dos puntos! ¿Qué van a hacer? Estrella del control Presidente de la nación Déjame, déjame, ¿qué vas a hacer cuando alguien abriete el amor? Estoy casi condenado a tener éxito para no ser un reloj alzado Y así, 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 así los he enseñado Generaciones tras generaciones marchan la vida Lo dicen Yo solo quiero jugar Yo soy el sueño del mar y no va Como no les puedo fallar Lo que van a hacer Déjame, déjame, ¿qué vas a hacer cuando alguien abriete el amor? ¿Qué significa lo que dice? Dejame, déjame, déjame, ¿qué vas a hacer cuando alguien abriete el amor? Este lo que voy, es diferente de la canción Déjame, déjame, ¿qué vas a hacer cuando alguien abriete el amor? Y que bien se les da